De la luz de que a lo lejos, de un mercado muy redondo Son la misma calumbrada de amor, con su fálido reflejo Cuando es hora de dolor, yo que no quise el regreso Siempre se vuelve la primera voz La vieja en calle, yo estoy conmigo Tuya es su vida, tuyo es su interés Y bajo el puño, la primera es la estrella Y con la diferencia hoy, me vengo a ver Volver Con la frente marchita, la nieve del tiempo, la teada que sigue Sentir, que es un sol que lo ha visto Que veinte años no es nada, que fue de la mirada Errante en las ondas, te busque y te logra vivir Con el alma aferrada, aún no te recuerdo que yo otra vez ¡Bravo! ¡Bravo! Tengo miedo del encuentro Tengo miedo del encuentro Tengo miedo de la noche Tengo miedo de la noche Que poblada del recuerdo encadena mi soñón pero el viajero que huye tarde o temprano defiende su ador nunca lo olvido que todo lo distingue haya abandonado mi vieja ilusión guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de este corazón con permiso de todos vosotros voy a cantar un poquito a esta gente que también se lo merece volvéis con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mis ciegos sentir que es un soplo de abril que veinte años no hay nada que se brilla mi napa errante en la sombra te busca y te enoja vivir seré alegre de los balcones viva Córdoba con el alma sentada con este cuento que lloro otra vez volver con la frente marchita la nieve del tiempo platearon mis ciegos volver con la frente marchita la nieve del tiempo platearon mis ciegos sentir 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 que es un soplo de vida que veinte años no hay nada que se brilla mi napa errante en la sombra que busque y te comuna vivir vivir en un ratillo nos vemos todos que canta la solea morente hacia el lado nos vemos en un rato y yo pienso seguir esta noche blanca disfrutando la comuna por la vez hasta siempre volver por la muerte marchita la nieve del tiempo platearon mis ciegos volver por la muerte marchita la nieve del tiempo platearon mis ciegos volver por la muerte marchita la nieve del tiempo platearon mis ciegos volver por la muerte marchita La nieve del tiempo bailando de ti Por fin, por la muerte de la chica La nieve del tiempo bailando de ti